Es solo un día más Es solo un día más Y hoy tal vez será Cuando por fin lo encuentre y la felicidad Es solo un día más Loca, loca ¿Por qué habla con las horas? Loca, loca Porque habla con las horas hoy Es solo un día más Loca, loca Porque habla con las horas Loca, loca Porque habla con las horas Es solo un día más Loca, loca Es solo un día más